¡Hola, hola mis chicos y chicas del Libra! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Bien, les cuento que vamos a probar algo nuevo esta semana. Y mientras estás estrenando este vivo, yo estoy en los comentarios, en el chat en vivo, contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito o cualquier cosita que se me ocurra. Así que métete ahí, si es que estás viendo este en el estreno y si es que no la agarraste en el estreno, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas la próxima vez que vamos a estar estrenando. Ya que vamos a estar ahí en el vivo contestando tus preguntitas o bueno, ahí veremos qué pasa. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Llegaste tú de Luis Fonsi y Si nos quedara poco tiempo de Chayanne. También ya estamos haciendo lecturas de registro acá, chicos. Si te gustaría saber de qué se trata, puedes entrar a mi sitio web o escribirme a través del WhatsApp que están abajito aquí en la descripción del video. Bien, vamos a tomar tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización libre. Te amo incondicionalmente y yo sé que hay cosas que son un poquito extrañas y que muchas veces no te muestro lo que siento. Tengo esta forma de entrar y salir de tu vida. La verdad es que me estoy tomando mi tiempo con esto y no tengo prisa porque sé que quiero estar contigo y lo que quiero es la reconciliación. Lo siento tanto por mis formas de ser. Sé que hay mucha pasión entre nosotros y que tú eres una de mis almas gemelas. Sé que te puedo hacer creer que no tengo sentimientos por ti, pero no hay nada más que abundancia en los sentimientos que tengo. Estoy trabajando en mis cosas, en mis metas y tengo que tomar muchas decisiones y me cuesta tomarlas. Pero siempre voy a tener la esperanza de que podamos estar juntos. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Especialmente después de todas las cosas que han pasado entre nosotros. Siento que quizá esta energía ya está un poco bloqueada. Pero siempre voy a tener la esperanza de que tú me puedas recibir y estar contigo. Ok, Libra. Muchas gracias por estar acá. Disculpen. Disculpen por los ruidos de atrás. Yo sé que quizá lo están escuchando. Están haciendo arreglos cerca de mi casa. Entonces, escuchan los ruidos acá. Pero bueno, sin más ni menos, vamos a comenzar con la interpretación de estos mensajes. Primero está el 2 de copas al reverso. Lo que me puede decir que puede haber cierta distancia o separación entre ustedes. O quizá siento que hay silencio. Bien, que puede haber silencio entre ustedes. Pero esta persona nunca ha perdido la esperanza de estar contigo. Esta es la carta de la estrella, lo que está al corazón de la lectura. Pero esa información se la guarda. Entonces, como una persona que va a ser, si quiero, no quiero. Y no te está mostrando muchos sentimientos. Bien, es como que se los guarda. Quizá por necesidad de tenerlo todo bajo control. Pero ya nos dicen te amo incondicionalmente. O sea, lo que está en la línea media de la lectura, que es lo que está en su corazón. Son la estrella, la carta de la reconciliación o la unión. Y la carta del te amo incondicionalmente. Bien, siento que si tu persona puede tener ciertos bloqueos, entonces no está tomando las mejores decisiones. Especialmente con la carta de la justicia al reverso, al final de la lectura. Bien, y esta es tu carta Libra. Vamos a mirar un poquitito más. También ya hay tres arcanas mayores. Tu persona puede estar pasando por un despertar espiritual. O esta conexión puede ser divinamente guiada. Vamos a mirar un poquitito más, como siempre. Muchas gracias nuevamente, querido Libra, por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Libra al día de hoy con respecto a su persona especial? ¿Qué siente su persona especial hacia Libra? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona especial de Libra hacia Libra? También quédate al final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Ya vemos un rey de pentáculos, un tres de espadas, un tres de bastos al reverso, un dos de bastos y también la carta del ocho de bastos. Estos son los sentimientos de tu persona especial hacia ti. Está el rey de pentáculos. Siente que es alguien que quiere establecer algo importante contigo. Las cartas de pentáculos, especialmente los reyes, tienen que ver con ser material de matrimonio o tener esas intencionalidades. Y también tenemos este tres de espadas, que siento que tu persona ha tenido ciertos dolores en su vida o puede ser con el quiebre que siente que son impedimentos entre ustedes. Es como que tu persona todavía tiene dolores del alma, dolores del corazón o algo que tiene que trabajar en su alma. Sin embargo, acá con este dos de bastos se proyecta contigo, tiene su corazón en la mano y mira hacia adelante. Y siento que está como planeando algunas cosas para poder venir hacia ti con este ocho de bastos. Siento que es una persona que le tiene mucho miedo al abandono. También siento que le cuesta estar solo, pero tenía que hacer algunos quiebres o algunas separaciones para tener más claridad en su cabeza acerca de qué es lo que quiere y qué es lo que tiene que soltar o dejar ir para poder hacer las cosas bien. La emperatriz al reverso, esta puede ser tu energía o la quizá de algún ex que esté por ahí rondando. Está al reverso y está un poco separada de este rey de pentáculos, entonces me muestra un poquitito de separación o que puede haber distancia. Siento que poco a poco tu persona está viendo las cosas más claras y hay mucho arrepentimiento en lo que está pasando entre ustedes. Sin embargo, aquí se viene un haz de copas. Siento que esta persona quiere venir a hablar de cómo se siente contigo. Está al haz de espadas y el haz de copas. El haz de espadas nos va a hablar de la comunicación que quiere tener contigo y el haz de copas acerca de los sentimientos que quiere mostrar. Siento que ya está votando algunas cosas y que ha tenido o que está teniendo una exploración espiritual importante. Siento que le tiene que dar muchos cierres a muchas cosas en su vida que todavía no le ha podido dar cierre o como que está en un poco de disyuntiva. Porque está el 10 de espadas, que es la carta del cierre de ciclos dolorosos, que puede ser que tenga que ver con este 3 de espadas que estamos viendo acá. Dolores del corazón, dolores del alma, quizás separaciones incluso. Bien, este 10 de espadas nos está diciendo ya lo peor ha terminado. Sin embargo, todavía tiene ciertos problemas cerrando ciclos y por eso tiene que ver con esta carta de la justicia. ¿Por qué no ha tomado las decisiones? Pero ya poco a poco, pudiendo cerrar los ciclos, se conecta con sus deseos y comienza a mostrarse ese 2 de copas y comienza a invertir en ti. También es una persona que siento que está envuelta en su trabajo, en su carrera. Sin embargo, sigue teniendo deseos por ti y sigue queriendo esta unión, es la reconciliación y hablar contigo acerca de cómo se siente. Pero sin embargo, los bloqueos tienen que ver con, me da miedo ser honesto contigo, cómo me siento, porque tiene ciertos arrepentimientos del pasado que puede ser que tengan que ver contigo o no. Sin embargo, veo que poco a poco, a medida que se conecta con sus deseos, va una especie de unión o reconciliación donde va a comenzar a invertir más en ti. Pero evidentemente, siempre va pasando por ese descubrimiento espiritual que va haciendo con la carta del ermitaño. Bien, estas hablas de copas, estas hablas de espadas, alguien quiere venir a hablarte de sus sentimientos. Vamos a mirar un poco más qué está pasando en su mundo interno. Me gustaría ver guías espirituales si me pueden contar qué es lo que está pasando en el mundo interior de esta persona. Si es que nos pueden denotar un par de sentimientos hacia Libra. Muchas gracias guías espirituales. ¿De qué nos está hablando esta persona? Ok, comparación. Siento que es como una especie de competencia o tu persona está revisando quién ha sido versus quién quiere ser. Vamos a mirar. El rompimiento, la soledad. Siento que a tu persona no le gusta estar solo. Entonces, después de hacer todas estas comparaciones de qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero, qué es lo que me ha gustado en la relación o en la conexión, o qué es lo que no me ha gustado. Después de este momento de soledad, que también está relacionado con la carta del ermitaño, de hecho es la carta del ermitaño, en el taroteo yo, hay una exploración interna bien grande y ahora lo que quiere es la celebración, la reconciliación y la unión. Se está liberando de ciertos patrones y cadenas y cosas que lo estaban atrapando para poder venir hacia ti. Siento que es una persona que está bien cansada porque quizá en este minuto no está pensando de la mejor manera posible. Hay un aspecto del cansancio quizá porque se está invirtiendo mucho en su carrera. Insisto, es una persona que le tiene mucho miedo al abandono, a hacer las cosas mal, pero liberándose de esas cadenas se abren muchas más posibilidades. Me gustaría ver una carta más. Y la terminación, ven que está como la terminación de un ciclo y cada vez que se termina un ciclo, el ciclo de los miedos, de las inseguridades, que viene de la comparación, desde el ego. Cuando hay terminación generalmente indica nuevos comienzos y que están conectados con esto de la celebración y de abrirse a nuevas posibilidades. Siento que quizá tu persona recurrió a sus miedos, sus inseguridades, bien, para poder resguardarse y poder cerrar los ciclos que tiene que cerrar. Recuerden que también nos está diciendo, me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa, pero sí siento que viene comunicación en camino. Vamos a mirar un poquitito más cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar ligando con un Géminis, un Acuario, Acuario nuevamente, Acuario está fuerte, Aries, Aries nuevamente, Aries nuevamente, insisten ahí con Aries, Géminis, insisten con Géminis. Y también un Capricornio. Bien, recuerda que estos signos no son limitantes Libra. Vamos a preguntarle a los guías espirituales si es que esta conexión es positiva o conveniente para ti. Recuerda que no depende de nosotros de si es lo que tienes que hacer, pero si es que por ahí te ayuda de una forma u otra, maravilloso. Muchas gracias guías espirituales. Te dice tienes que ganar un poquitito más de información y reconsidera. Reconsidera y espera. Ok, siento que tiene que ver con reconsiderar lo rápido que queremos que surjan las cosas. Esta es una oportunidad de abundancia. No siento que el ciclo esté cerrado con esta persona, pero sí queremos reconsiderar la cantidad de atención que le estamos otorgando a esto. Te invitan a ti, también me están hablando de Libra, concéntrate en tu carrera, concéntrate en las cosas que tienes que hacer mientras vas ganando más información, mientras se va develando esto. Sin estar en apuros. Nos dice espera, ¿no? Viene una oportunidad en camino. Cuando yo saco mi energía de preocupación en la conexión, casualmente todo se comienza a develar y siento que es cuando ahí viene la comunicación. Y eso tiene que ver con nuestro poder de manifestación. Nos dice, ¿reconsidera la forma de la que hemos estado haciendo las cosas? Si es que esta conexión tú sientes que ya no te sirve y es lo que no quieres para ti, te invitan a reconsiderar el que seguimos haciendo aquí. Si es que ya no querés estar aquí, está bien. No pasa nada. Pero nos hablan mucho como de tiempos divinos. Me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa. Tenemos que ganar un poco más de información acerca de qué es lo que está pasando con esta persona. Y se nos da una oportunidad de abundancia con esta persona. Puede haber una oportunidad de reconexión. Así que, maravilloso, Libra. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Miren, aquí ya nos están hablando de la templanza y el 10 de copas. Acá hay bonitas intenciones de unión. Posiblemente tener un matrimonio feliz contigo. También con la carta de la templanza nos está hablando de su proceso de sanación personal. Es como que me estoy sanando para poder venir hacia ti de la mejor manera posible. Si es que nosotros estamos apresurando el proceso, esta persona no va a estar lo suficientemente sanada y vamos a seguir repitiendo los mismos patrones. Bien, por ahora, 8 de bastos. La energía está estancada. Quizás no lo vamos a ver actuando. Hay que ver qué va pasando en las próximas lecturas. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con la persona especial de Libra y cuáles son sus siguientes acciones a tomar. Ok. Siento que no va a tomar acciones hasta que se sienta seguro de que pueda salir de este espacio mental negativo y proyectarse. Y proyectarse contigo. Sin embargo, está el 3 de pentáculos al reverso. Y está la carta de la torre. Siento que tiene que haber un quiebre o un despertar espiritual con esta persona. Antes de que pueda acercarse a ti, tiene que ocurrir como una especie de quiebre en su vida. Y de a partir de ese quiebre en la vida, va tomando acción que lo dirigen hacia ti y sale victorioso. Entonces, es como esperar la intervención divina. No nos tenemos por qué quedar esperando. Pero sí siento que esta persona no está haciendo la oferta o no está siendo retenida. ¿Por qué? O la oferta está siendo retenida porque tiene que liberarse de ciertas cosas. Ciertos miedos, ciertas inseguridades, ciertos... Como espacios mentales negativos donde puede liberarse. Y eso ocurre a partir de algún quiebre. Quizá que tenga que ver con su negocio o su carrera. Y casualmente ese quiebre es lo que le va llevando hacia ti porque se da cuenta de algunas cosas. Y ahí viene la comunicación. En las de bastos va a tomar acción apasionada hacia ti. Y con este 6 de bastos quiere la victoria contigo. Bien, maravilloso. Interesante lectura, ¿no, Libra? Bien, vamos a ver un par de cartas para ti. Me gustaría ver cuáles son los consejos para Libra el día de hoy. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Libra el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Libra el día de hoy? Dice ir con la corriente. Libra, no te apures, no te angusties. Anda con la corriente en el tiempo. Por mientras trabaja en tu carrera o en tu sanación personal. Si nos da la carta de la paciencia, nos dicen peso carga lastre. Todas tus preocupaciones, todos tus miedos son un peso carga lastre en tu espalda. Entonces te dices, sale de ahí, descansa un poco, preocúpate de tu proceso de sanación personal. No dicen relajarse. Libra, relájate un poquitito. Todo está bien, está todo en orden. Y a partir de eso siento que viene un poquitito. De intensidad, también siento que quizá hay mucha intensidad en esta conexión. Y por eso tu persona tiende como a salirse o a tener esta energía un poco intermitente. Y el silencio te ayuda. Estate en silencio. Quizá no hablar con esta persona por este minuto. Si es que estar en silencio es parte del proceso. Yo siento que si viene comunicación en tu camino. Pero el silencio te permite explorar tu mundo interior. Y qué es lo que quieres. Y te permite relajarte, trabajar en tu proceso de sanación personal. La meditación, trabajar en la paciencia. Y comenzar a ir con la corriente en el ciclo de la vida. Bien, esto no se mira para mal. Pero para ti te recomiendo, bueno Libra, principalmente relájate un poquito. Está todo bien, está todo en orden. Bueno, esos serían los mensajes para ti Libra. Espero que te encuentres muy bien. Y eso, esperemos que nos veamos en una próxima oportunidad. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot. Soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación. Y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible. Mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor. Y las cartas consejo flórese. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar. Para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología. Revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios. Te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté. Un abrazo desde el alma.